Todos sean bienvenidos a este, el acto de posición del nuevo registrador de la propiedad del Cantón Jirón. En este proceso de la nueva constitución, ha ido asumiendo, de acuerdo al mandato constitucional, de recibir las competencias, por eso que la municipalidad en los días anteriores, con honradez, con responsabilidad, de acuerdo a los méritos de cada quien, ha salido favorecido nuestro estimado hoy procurador, registrador. En este sentido, dar la bienvenida e invitarle al señor registrador, no le voy a decir yo porque dentro de su sabiduría, enmarcarse en el principio de legalidad, de verdadez, de justicia, de ayuda al ciudadano, al común y corriente, que a veces no tiene idea de lo que es una escritura, es un término legal, pero parece estar la sapiencia, el conocimiento del registrador para ayudar, para encaminar a que las cosas se hagan bien y se hagan de la mejor manera y que cada acto administrativo de esos términos pueda solucionar sus problemas. Nos complace, como digo una vez más, poner al servicio de nuestro querido pueblo de Jirón, una persona que por sus méritos va a estar al servicio pleno, honrado, justo, amable, en los términos como habla la Constitución, calidad, calidez, para el bien de nuestra población sencilla, que lo único que quiere es hacer las cosas bien, que a futuro pueda tener a sí mismo su prosperidad. Señoras y señores, un acto de transparencia pública, un acto con claridad absoluta, se ha llevado a cabo este proceso de la designación del nuevo registrador de la propiedad de Cantón Jirón, El 16 de mayo del 2016, el Gobierno Autónomo de Centroalzado Municipal de Jirón inicia el proceso para la selección y designación del registrador de la propiedad del Cantón Jirón. El Tribunal de Mérito de Imposición para la selección y designación del registrador de la propiedad, el día 13 de julio, de confundir con lo que establece el procedimiento para el concurso de méritos de imposición, elabora el acta final del concurso. Los más altos puntajes los tuvo el doctor Pedro Junio. Y de esta manera se dio todo un acto acompañado por la parte de la Lina DAP, la que estaba como testigo de todos estos actos transparentes, la licenciada Claudia Zambrano. Procedemos, señor alcalde, a la firma protocolaria del acto de oposición del nuevo registrador de la propiedad del Cantón Jirón al doctor Pedro Junio Junio, por haber obtenido el mayor puntaje dentro de este concurso de oposición de méritos. El día de hoy asumo el cargo de registrador de la propiedad del Cantón Jirón con el mayor compromiso, con la mayor responsabilidad para que con todos y cada uno de los ciudadanos este noble Cantón. Una responsabilidad que sobre todo radica en prestar un servicio público de calidad, un servicio público para que todos y cada uno tengan acceso directo al registro de la propiedad, en donde se prioriza la atención al público, una atención de calidad, de eficiencia, de eficacia, de transparencia.